Es posible cerrar el ciclo en la economía cubana. En ese propósito valen todos los esfuerzos y lo demostró la primera feria de desarrollo local de La Habana. Privados, cooperativas y estatales se unieron en más de mil convenios para aportar en la solución de problemas de sus comunidades. Estos muchachos, por ejemplo, encontraron en una empresa de la informática el camino para acceder a las piezas que necesitan. Esto que nos están presentando nos plantea muchos beneficios porque ahora mismo tenemos muchos productos de demandas que tenemos de clientes que no podemos solucionárselas por la falta y la escasez de productos a brindarles servicios a los clientes. Y esto es un medio de salida que podemos tener esta aire y las telecomunicaciones de nosotros para poder ayudar a los clientes que tenemos. La primera intención de nuestra presentación es seguir consolidando los servicios relacionados al encadenamiento con la forma de gestión estatal. Es una pasarela más, es una forma más de hacer comercio desde la consignación tecnológica donde nuestros clientes puedan acceder con pagos desde el exterior a estos productos que son muy necesarios para el incremento de los servicios de la población cubana. Solintel S.A. es una de las 118 empresas estatales que acudieron a ExpoCuba para encadenar sus servicios con los nuevos actores, pero ocurre también a la inversa. Con buen gusto, una empresa privada decora o diseña a petición de sus clientes de mayoría estatal. También embellece entornos de viviendas o de negocios particulares. El fuerte es el paisajismo y la jardinería, pero dentro del objeto social hemos ampliado nuestros servicios hasta el área de la construcción. Incluso producimos artículos de hormigón, cerámica, para apoyar toda la demanda que tiene el sector tanto estatal como privado en este servicio de paisajismo y jardinería. Para complementar la creación y el comercio, dos empresas habaneras gestionadas por privados firmaron aquí un acuerdo. Enlace, resultado del laboratorio de creación artística LASA de San Agustín, ha reorientado su labor hacia productos más duraderos para la carpintería. A partir de una de las investigaciones que tuvo el otro presidente de la PIME, se nos ocurrió entonces crear una especie de carpintería a partir de los tubos de poliestireno de rechazo o con defectos. Y a partir de ahí comenzamos a trabajar este tubo para crear lo que usted ve de fondo, que son carpinterías que duran 300 años, 400 años, porque tienen materiales que son invencibles por el tiempo, acero inoxidable, cristal y poliestireno de alta densidad. Los artículos de enlace que han llegado a hoteles e instituciones tienen ahora en Alcanzán el espacio virtual para su comercialización. Esa plataforma de comercio electrónico la lidera una francesa que hace 15 años reside de manera permanente en La Habana. Queremos lograr que cuando uno necesita tanto materia prima para tapar un hueco que dejó un aire acondicionado, como la pintura para renovar su cuarto o buscar una zapatera bonita o una repisa, pues todo lo pueda encontrar en nuestra plataforma digital. Alcanzán es nuestro principal socio en este mundo ahora. Nosotros producimos y ellos nos hacen el trabajo de hacerlo llegar a las casas de la familia, también a personas jurídicas, pero sobre todo a la población, siempre velando porque no llegue tan caro, porque si no, no tiene mucho sentido lo que estamos haciendo. La idea es ayudar al país, pero sobre todo a la población. Si una necesidad tiene hoy la economía cubana es que todas sus partes funcionen sinérgicamente. No poco se ha hecho para sacar las raíces de los temores o prejuicios de algunos, pero falta. La iniciativa creadora y el empuje de los nuevos actores debe servir para hallar soluciones a las demandas insatisfechas de bienes y servicios en las comunidades. Eso dependerá, en buena medida, de que la empresa estatal los tenga de aliados y funcionen verdaderamente como el complemento que necesita la economía de la nación. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.